Una visita muy esperada a Tijuana Innovadora, Shadia Hueve nos informa. Nos encontramos afuera de las instalaciones del Centro Cultural Tijuana, donde el día de hoy se llevó a cabo una de las conferencias más esperadas de este primer encuentro de Tijuana Innovadora 2010. Se trata de la conferencia Pensando en Verde a cargo de Al Gore. Él es vicepresidente de los Estados Unidos y además ganó en el 2007 el Premio Nobel de la Paz por llevar este mensaje de cuidado al medio ambiente por todo el mundo. Una de las cosas que dijo es que hace falta voluntad política para hacer leyes que protejan a nuestra naturaleza, pero vamos a ver el reporte completo. La contaminación expedida por los autos, industrias, aerosoles, la basura, incrementan día con día el calentamiento global. Estamos en el momento preciso de hacer un cambio. Es el mensaje que Al Gore ha llevado a más de 30 países, ya que 6.8 billones de personas habitan el planeta. Este año 19 países han registrado las temperaturas más altas en su historia. Países como Perú han sido fuertemente afectados. Ha perdido más del 22% de sus glaciares. Actuar de inmediato es urgente y necesario. La tecnología a corto plazo hace las rutinas más fáciles e incrementa la calidad de vida, pero a la larga si no es utilizada responsablemente puede tener terribles consecuencias, como la deforestación para usos comerciales. Las ganancias que se tienen por la venta de la madera son mucho menores a los gastos que tendrán que hacerse para restaurar el medio ambiente. Every second, night and day, approximately one football field is worth the forest, it is destroyed. And this hurts in two ways. It releases global warming pollution and it weakens the ability of the earth to reabsorb that CO2. El ex vicepresidente estadounidense invitó a los asistentes a hacer un cambio día con día, a crear conciencia y a salvar hoy nuestro planeta. Mañana podrá ser demasiado tarde. Para Notivisa Tijuana, Alberto Gómez y Shadia Hueve. Al finalizar su conferencia, autoridades municipales y estatales entregaron al vicepresidente las llaves de la ciudad en agradecimiento por su estancia aquí en nuestra ciudad. Es el reporte que tenemos esta noche.